El Ceremi del Trabajo de la Araucanía, Patricio Sáenz, indicó que hoy existe una fuerza de trabajo menor en la región, donde cerca de 80.000 personas que antes estaban empleadas salieron del mercado laboral. La autoridad de gobierno indicó que un porcentaje importante de quienes hoy no están en la fuerza de trabajo son las mujeres y otros no han vuelto a buscar empleo por aspectos sanitarios. Sí, efectivamente, hoy día tenemos muchos puestos de trabajo disponibles y no así la gente dispuesta a trabajar. Entendemos también que hay razones de carácter sanitario y mientras no se mejoren absolutamente las condiciones sanitarias, muchas personas tienen requistencia a volver al trabajo. Y por otro lado también, desde el punto de vista estrictamente técnico, hoy día existen mucho menos personas que conforman en la fuerza de trabajo en la región que antes de la pandemia. Ahí tenemos un diferencial alrededor de 70.000, 80.000 personas que en el pasado eran parte de la fuerza de trabajo y que estaban ocupados y que hoy día esas personas no están disponibles. En la región, varios alcaldes han confirmado que en sus comunas existe falta de mano de obra para empresas constructoras o para cumplir tareas en empresas de servicios. El alcalde de Pucón, Carlos Barra, indicó que en su comuna y en la zona lacustre en general hay puestos de trabajo disponibles, pero no hay personas interesadas en trabajar en determinados rubros productivos. Hay gente especializada como ayudante de cocina que no deja de no ser un tema. Las estaciones de servicio también se quejan que no tienen, digamos, bomberos en ellas. Y a todo nivel, a todo nivel de trabajos también domésticos hay poca disponibilidad de gente que pueda acceder a esos servicios. Es curioso. Es curioso realmente, pero todavía seguramente la gente está disfrutando del IFE que se le ha entregado, porque es una realidad y no hay que desconocerla. Pero ya eso va a pasar y yo creo que el verano es tanta la exigencia de la demanda de mano de obra acá, que no tan solo con la mano de obra local, sino también Pucón ha generado siempre una mano de obra importante para toda la región. El Ceremi del Trabajo indicó que se espera que las personas vuelvan a buscar empleo para así ir cubriendo las necesidades de trabajadores que hoy existen en determinados rubros productivos de la región. En el ámbito de la construcción faltan trabajadores, en la parte agrícola y también en el ámbito gastronómico. Y también, por cierto, en muchos servicios de carácter turístico en general, eso es así en la región. Y nosotros esperamos que sistemáticamente las personas se vayan sumando a la fuerza de trabajo para así cubrir esa necesidad que hoy día existe. De la fuerza de trabajo que se perdió durante la pandemia, la mayoría corresponde a puestos de trabajos ocupados por mujeres.